Seguimos con más de CNS Noticias, emisión Mediodía, y les presentamos a continuación el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, con los avances e iniciativas desde el ente municipal. La representante de ONU Mujeres Colombia, Ana Huesmes, visitó la Alcaldía de Pasto para reunirse con algunas de las mujeres que hacen parte del gabinete del gobierno local, con quienes abordó temas como la participación política de las mujeres, presupuestos con enfoque de género y ciudades seguras para las mujeres. Esta reunión se llevó a cabo en el despacho del alcalde de Pasto. He venido a expresar el reconocimiento a la Alcaldía de Pasto por haber creado una secretaría específica para la igualdad de género, por tener una política de carácter municipal. Queremos dar pasos adicionales junto a la Alcaldía, avanzar más en la presupuestación, en tener recursos específicos para hacer este sueño de igualdad real, para no dejar a nadie atrás. Entre los compromisos asumidos durante esta visita realizada por la representante de ONU Mujeres, Ana Huesmes, se destaca el de fortalecer y establecer alianzas estratégicas para las políticas públicas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas del desarrollo. Concretamos dos temas en especial. Uno, que suponemos que es muy necesario fortalecer mucho más, cualificar mucho más y garantizar el empoderamiento, en este caso de mujeres lideresas, en procesos de formación netamente político. Así que nuestra propuesta desde la Secretaría de las Mujeres es que nos acompañen técnicamente para garantizar este proceso de formación político para las mujeres para el próximo semestre. ONU Mujeres es una organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su trabajo en Nariño está encaminado a promover y fortalecer acciones participativas que involucren a la ciudadanía nariñense en la promoción de los derechos y el liderazgo de las mujeres, las niñas y la erradicación de violencias basadas en género. Con el propósito de adquirir un crédito a través del Banco de la Esperanza, estudiantes de la línea de panadería de la Escuela de Artes y Oficios de la Alcaldía de Pasto presentaron ante los delegados de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad los planes de negocio que han establecido tras un proceso de formación en emprendimiento. El gran beneficio es poder nosotros darles un capital que les permita desarrollar su idea porque financiar un emprendimiento es un tanto complejo por el riesgo que conlleva. Entonces es una idea de negocio que la ponen en marcha apenas ahí, entonces esa es una de las grandes ventajas, el apoyo desde la alcaldía y en emprendimiento estamos financiando hasta 3 millones de pesos para que poderles potencializar esas unidades de negocio. Para la selección de las unidades de negocio los jurados evaluarán entre otros aspectos la descripción del producto, propuesta de valor o innovación, segmento de mercado, canales de comercialización y margen de contribución. Nos parece fabulosa la propuesta y tras de ello estamos nosotros, que después de presentar nuestro proyecto haya una buena calificación para poder acceder al crédito, pues para nosotros se viene un mejor nivel de vida, trabajo para las familias de las personas que van a integrar el grupo. Que gracias a estos cursos nosotros podemos seguir adelante formándonos, colocar nuestro propio negocio porque inclusive este proyecto es para eso, para colocar nuestro propio negocio, nuestra unidad productiva y de esa manera Dios permita también dar empleo a otras personas. Hasta la fecha han sido 205 las unidades de negocio beneficiadas de un crédito del Banco de la Esperanza. La Alcaldía de Paso a través de la Dirección Administrativa de Juventud convoca nuevamente a diseñadores, ilustradores, artistas, creativos gráficos y publicistas jóvenes para participar en el concurso para el diseño de la ficha de la Semana de la Juventud 2018, que fue declarado desierto en una primera instancia y que se ha ampliado hasta las 6 de la tarde del miércoles 8 de agosto del presente año, según la resolución 006 de 2018 del 31 de julio. Acogiéndose a uno de los ítems de la resolución, acuerdan los tres jurados que no hay cumplimiento de las exigencias y que las propuestas presentadas no acogen todos los criterios del ser joven, del reconocimiento del joven como tal y de lo que es la Semana de la Juventud. En la evaluación que hicimos nosotros de estas dos propuestas alcanzamos a encontrar algunos elementos que no se conectaban con el concepto principal de lo que busca representar el cartel, que es justamente el tema de la juventud. Entonces las propuestas son, digamos que en términos estéticos, bastante buenas, pero queremos buscar algo que conceptualmente se ajuste directamente con los propósitos que tiene la Secretaría de la Juventud. Los jóvenes interesados podrán presentar sus propuestas hasta el miércoles 8 de agosto. Toda la información de esta convocatoria se la puede conocer en la página web de la Alcaldía de Pasto, en Facebook de la Dirección de Juventud y Alcaldía de Pasto. El ganador recibirá un incentivo económico de 800 mil pesos.